Música Acabado el concierto en la plaza de Ido La fiesta mayor de Terrassa el sábado O viernes Otra vez rumba Acabado el concierto Mis amigos que no tengo Se han ido Se han ido Los coches de policía están aparcados en la acera En la parada del autobús Justo enfrente del No sé cómo se llama ese sitio El Zolito Bueno Yo me voy Me voy hacia abajo de la rasa Busco Busco la crepería Hay una luz allá abajo Y voy a la crepería Me entiende un latino Y yo le digo que quiero un Frankfurt Él me dice que sí, quiero un Frankfurt Tiene que ser en pizza y al roquefort En ese momento se ríen Se ríen unos Unos chicos jóvenes sentados en el banco También latinos Se ríen Se ríen de mí Yo me encaro Me encaro con ellos Intentándolos Me intento sacar Me intento sacar de encima Con Con una broma defensiva Y me intento sacar de encima Con una especie de venía Pero Pero me siguen atacando Me siguen atacando Se siguen ríendo Se siguen ríendo Se siguen ríendo Me empujan Me tiran al suelo Me tiran al suelo Y me están Me están mordiendo Me están Me atacan Me atacan como llenas Me atacan como llenas Pero yo aquí Yo quiero un Frankfurt Yo quiero Quiero un Frankfurt Me rocían Me rocían con ketchup Y me muerden Me rocían con ketchup Y me muerden Me rocían con ketchup Y me están Me muerden como llenas No hay todo asfalto frío Soy yo Soy yo del Frankfurt 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 Gracias por ver el video.